hola señoras y señores de youtube hoy vengo con mi nuevo video el video de hoy se trata de como descargar e instalar el grabador de video en tu canaima como ya todos muy saben hago solo videos referente a canaima bueno estaremos buscando en el sistema de administración gestor de paquetes sin hay ponen la contraseña ya saben cual es mayúscula en vez de la mayúscula en vez de la A ponen 4 la N la A en vez de la I ponen 1 M A canaima y en mayúscula ya creo que me equivoqué disculpenme sistema de administración y mayúscula C mayúscula 4 N A E N A oye que se tiene que agarrar aquí esta gestor de paquete de sin hay bueno ah no aquí no es donde lo tienen que buscar lo tienen que buscar ahí va a salir solo va a ser muy complicado es mejor que lo busquen en centro de software ahí les será mejor descargable ahí buscaran en escena de video no me hace muy bien el nombre vamos a poner software instalado por que es uno de estos por aquí ya va a tener vamos a buscarlo vamos a buscarlo vamos a buscarlo vamos a buscarlo aquí vamos a buscarlo 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 esto aquí está de stock record esto le servirá para poder grabar en su propio escritorio veamos más información este ya como pueden ver los tengo instalados así que lo único que tienen que intentarle es instalar le dan instalar lo cual sería así le darán aquí les dirá instalar aquí les debe instalar donde está aquel click este ahí le darán instalar y solo tienen que tener su este red wifi o internet bueno chao 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 señores y señores nos vemos la próxima hasta luego